Ana Joaquina Zambrano de Castro Ana Joaquina Zambrano de Castro Nació el 15 de julio de 1913 en el municipio de Suezca Tuvo 11 hijos, de los cuales 5 siguen vivos Fue una mujer trabajadora, frentera Que luchó toda su vida para sacar a sus hijos adelante Trabajó en la mina, en la agricultura Hacía diferentes alimentos para vender y sostener a sus hijos Le gustaba bailar, tomar, hilar Fue muy alegre hasta el último momento Falleció el 19 de julio del 2020 a los 107 años de edad La señora Valentina López de Torres Nació el 14 de febrero de 1918 en la vereda de Oejeras, en Suezca Fue la menor de 5 hermanos Se casó a los 25 años de edad con el señor Marciano Torres Le gustaba mucho leer y su profesión fue sastre Tuvo 8 hijos, 15 nietos, 13 bisnietos y 5 tataranietos Música 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 Hoy les voy a presentar y les quiero compartir Ella es mi abuelita Valentina Es mi bisabuelita Ella tiene 102 años Nació en 1918 Para que hagan la cuenta Bueno, ella les va a recitar unas palabras corticas Pero muy bonitas con respecto a nuestra patria 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 Te adoro en mi silencio mudo Y temo profanar tu nombre santo Patria por ti he llorado y padecido tanto Como lengua mortal de si no pudo No te pido el amparo de tu escudo Sino la dulce sombra de tu manto Quiero en ti Quiero en tu seno de amar mi llanto En ti Muriendo en ti Pobre y desnudo Mi cielo de estrandor mi lazanía Son razones de amor que te se enlazo Que nadie nunca desatar podría Amo yo, pues, siento tu pedazo Madre, eres tú de la familia mía Patria de tus entradas Soy pedazo Hoy queremos rendirle un homenaje a la señora Valentina Quien falleció el 23 de julio del 2020 A sus 102 años de edad La señora Abigail Quintero de Garzón Es la persona viva más longeva del municipio Tiene 100 años Nació en Suezca el 1 de marzo de 1920 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!